Hola, entrando al centro de convenciones, listos para el concierto de Miriam Hernández. Listo, estamos adentro. Hoy, concierto de Miriam Hernández. Miriam, mi soledad, miriam mi soledad, que no me sienta nada bien. Miriam, mi soledad, miriam mi soledad, que no me sienta nada bien. Miriam, mi soledad, que no me sienta nada bien. Buenas noches, Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. Anah, Buenas noches. Recordando a la misión. Anoche estuve conversando con mis cigarrillos Me sentía cansada, cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Lo es que sí muy lentamente, le dio una fumada Que a mí me gustó, que en el espacio se volanzaba Recordé tantas cosas, que creí que hoy nada Se la soplen todas, mientras que lo fumabas Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Y de mis ganancias, que conté de tus besos Y de mis esperanzas, que conté de tu olvido Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Que la justicia se volvía Y de mis ganancias, que conté de tu olvido Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso que ni siquiera existo Porque intentado vivir de mi manera A parar el tributo de maqueta y pecado Y se estuve comenzando En el mundo sin queridos Ya he terminado Pensando en creer y resistido Que tienes que haber sabido Que ese mundo en el mundo Solo en el mundo Como un hijo Como un hijo Como un hijo ¡Gracias! 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 Un abrazo a todo mi equipo, a todas las técnicas de negociación y musicales. Todo mi staff y mis músicos maravillosos, ellas y ellos. Un aplauso fuerte y grande para ellos. Todo mi equipo como director musical, Cristóbal. Hace unos años, ustedes nos desearon hace muy poquitos años, muy poquitos. Ustedes van a querer hacer una publicación que realmente se hizo pública. ¡No! ¡No! Otra, 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 otra Ahí están las SOUNDOS ¡Vamos! 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 Tú no puedes, aunque intentes voltearme, siempre volverás, una y otra vez, una y otra vez. Yo no sé qué está pasando, en la que se ha encontrado, otra mujer, que ya no es el mismo, no es su impiedad, tan tierno por los hombres, rechaza mi presencia. Yo no sé qué está pasando, la forma de buscarlo en el amor, y ganas a la Argentina, se ha convertido en buena vida, y estás pagando alto precio por tu error. Y cuando me puedo hacer, entrega todo para los celos, y meta todo lo posible, que no se pueda creer, es algo así no me darás, y si es de mal, no te has perdido, que me quedará, pero te ha marido, porque me falta, me aleja del dolor. Y cuando me gustaron, no te has perdido, yo puedo hacer, amor. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ay, amigos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Thenada! Tengo el corazón querido, tu vida ¡Tengo el corazón querido, el omnibus que yo quiero se me va! Yo estoy perdiendo, Estoy sufriendo, llorando de impotencia, no puedo retenerlo. Amiga, mientras tiene una esperanza, tú tienes que luchar por este amor. Si eres el hombre de tu vida, no te des nunca por vencida, te vale todo si te luchas por amor. Amiga, mientras tiene una esperanza, tú tienes que luchar por este amor. Amiga, mientras tiene una esperanza, tú tienes que luchar por este amor. Te gustaste amor. Amor. Vamos a hacer, porque las primeras esta noche estamos demostrando cuál es nuestro potencial. Gracias, voy a ir esta noche con dar cita, esperemos que disfruten, esperamos que todo corazón disfruten de este concierto y de este show que es preparado única y exclusivamente para este amor. Compañeras, pero lamentablemente, no hubieses. Jóguilem Aleijía.